El ritmo, el volumen de juego, la inspiración emocional, anímica, la estrategia por parte del atrás fue muy superior para un planteamiento que para mí, en mi forma de pensar sobre todo porque he tenido en lo más alto a Pedro Trollio, dejó mucho que desear. El Olimpia fue demasiado cauteloso, muy conservador en este partido. A ver, Ángel. Yo no creo que haya habido un error de planteamiento, o sea, yo no responsabilizo a Pedro Trollio y a la Olimpia. Olimpia pone los mismos con el diario de lunes y salí un solo delantero, hubiésemos dicho ¿y por qué cambió? ¿y por qué me modificó a un equipo que jugó muy bien en el partido de ida y que podía hacerlo en el partido de vuelta? Siento que la derrota de la Olimpia pasa por colectivo, porque podríamos hablar de errores puntuales, de uno y otro, pero nadie en Olimpia tomó la pelota, en ningún momento, perdiendo 1 a 0, perdiendo 2 a 0, hubo la fuerza de tomar el balón, de decir, pongámosle calma muchachos, ataquemos. O sea, sí, salió con los delanteros, pero Benguche y Benson no recibían balón, no pasaba por el medio. Entonces yo creo que a nivel de todo el equipo no hubo la claridad, la frialdad, la categoría o el coraje de decir, juguemos el partido. Yo siento que Olimpia salió a luchar el partido, a pelear por el partido, pero no a jugarlo. ¿Qué piensas, Jimmy? Mira, el Olimpia, el mejor equipo de nuestro fútbol, recibió un repaso casi de principio a fin y es el mejor equipo de nuestro fútbol, el que le había anotado esos mismos 4 a 1 a Atlas y vemos cómo lo han superado. Creo que es cuestión de niveles. Creo que reflejó Atlas, sin ser en este momento uno de los mejores equipos de la Liga MX, la calidad de sus jugadores y cuando son exigidos lo que pueden hacer ante un equipo que le permitió también. Porque Olimpia cometió errores, rendimientos individuales por debajo de lo que se esperaba. En la estrategia del entrenador hay una cosa como se le imagina y ya cuando estás en la cancha, pues resulta que puede ocurrir muy diferente. Porque Olimpia podía perder, no me imaginaba, no sé si se imaginaban que remontara o que se viera tan fácil como parece que termina siendo para Atlas. Fue un tremendo partido del equipo mexicano y ante un equipo así, cometer los errores que hizo Olimpia era imperdonable. Sí. ¿Pero no la eliminación? No la eliminación. O sea, pensé que Olimpia podía competir más. ¿Vos la derrota la ponía en duda? Era normal. ¿Sí? Es que el Atlas es un equipo que atraviesa, ha venido atravesando un mal momento en el fútbol mexicano. Pero la derrota por la mínima, yo creo que era normal. Perder por uno o dos era normal. Pero pensábamos que Olimpia, al contraataque o en transiciones, que tendría más oportunidades de generar algo en ofensiva y no ocurrió. Yo creo que coincido con Ángel en el sentido que lo que había funcionado había que replicarlo en la vuelta. ¿De qué hablo? De la formación, de la alineación, del once. Que modificas seguramente algunos aspectos porque la visita no contempla los mismos elementos que contempla la localía. Hay factores emocionales, decíamos el lunes aquí en la mesa, y factores estratégicos. Yo creí que el Olimpia iba a ser más estratégico y en la ejecución del mismo nivel imaginado. Y que el Atlas iba a ser muy emocional con una carga impulsada por el público y por la urgencia y por la necesidad. Yo creo que fue a la inversa. O sea, el Olimpia no fue estratégico y fue emocional. Una emoción de nervio, de pánico, de estrés. Y el Atlas fue muy estratégico desde el punto de vista, desde este punto de vista. No son tres goles lo que le separaba al Atlas de la clasificación. Era el primero y luego uno más, luego uno a la vez. Es decir, no es que ocupamos tres goles. No, ocupamos anotar el primer gol. Es la clave. Conseguido el primer gol, ellos van a entrar en nervios y vamos a buscar el segundo gol. No el segundo y el tercero, no, el segundo gol. Una vez que están en el segundo gol, pues el tercero está a la vista. Y sucedió así. Vimos en acciones ejecutorias básicas que están contempladas como normalidad. Que las ejecuten bien, que las ejecuten mal. Salidas equivocadas, pases cortos, pases largos, malos controles. No había fluidez, no había cercanía de líneas, no había apoyos, no había una estructura más solidaria. Ya una organización de líneas más bien organizadas, como habitualmente se le mira al equipo de Pedro Trollio, por eso lo ha dirigido al Olimpia acá. Pero fue rebasado, fue superado. No hay ninguna objeción a la victoria y no hay ningún atenuante a la derrota. Escuchemos lo que han dicho los técnicos.